Bien, muy buenos días con el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Masifuén. Gobernador, las expectativas en torno a este inicio del año escolar 2022 en... Bueno, fíjate que muy motivado, complacido, veo mucho entusiasmo de los niños, mucha alegría, compromiso de los profesores en toda la región y de manera específica aquí en Bellavista, en nuestra provincia de Jaén. Yo me encuentro satisfecho porque a pesar de las dificultades que estamos viviendo, ya en esa pandemia, lluvias, sismos, crisis política, estamos sintiendo de que los propios padres son los que están impulsando el retorno a clases. ¿Por qué se eligió esta institución educativa para dar el lanzamiento? Lo escogieron por la sencilla razón que es una zona rural y tengo que seguir a dar algo en reconocer. El alcalde distrital de Bellavista está muy comprometido con la educación, como se dijo ahora por parte de GRADE, estamos haciendo un modelo educativo muy interesante y la verdad que el señor alcalde siempre ha mostrado su disposición en la educación y es por eso que hemos escogido este lugar. ¿Cuál es el reporte oficial de las instituciones a nivel regional? Mira, estamos en esos momentos, se da un reporte de aproximadamente 85% en toda la región, lo cual es bastante porque ten en cuenta que nosotros tenemos 7.130 instituciones educativas en toda la región y yo la verdad que estoy muy complacido, sobre todo por los niños y también por los padres de familia. Ellos están dando todo el apoyo y hoy más que nunca tenemos que trabajar de manera articulada. Sin embargo, todavía hay una brecha que cerrar de algunas instituciones que si bien no inician hoy el año escolar, se debe a temas de infraestructura por los últimos desastres naturales. Sí, ahí estamos trabajando con INDESI y hemos logrado que se declaren emergencia 81 distritos en toda la región y ahora ahí estamos trabajando con los municipios, de acuerdo a sus competencias, igual nosotros. La brecha es muy grande, cerca del 70% nos falta todavía mejorar, necesitaríamos 10.000 millones de soles para cerrarla y es por eso que estamos haciendo todo el esfuerzo para, tanto en internet, tanto en personal educativo, profesionales, administrativos, es una brecha muy grande que hay en nuestra región y no solamente en Camarcas, sino a nivel nacional. ¿Cómo no consultarle, gobernador, por el tema de la inseguridad ciudadana por la que atraviesa Jaén, una ciudad en la que ya se solicitó el tema de la declaratoria de emergencia, sin embargo, a la fecha no hay respuesta? Sí, yo me he reunido con el señor ministro del Interior, con el propio presidente del Consejo de Ministros, como le decía hoy el señor viceministro, hace falta que nos doten de mayor cantidad de policías, hace falta mayor infraestructura y también hace falta lo que es el tema relacionado de patrulleros. Nosotros, como gobierno regional, venimos trabajando con el señor alcalde y el ministro del Interior y es por eso que el año pasado inauguramos conjuntamente el tema del sistema de videovigilancia con un centro de control. Ahora, eso es la detención, lo que falta es la actuación y la actuación, sin ninguna duda, lo da la Policía Nacional del Perú y es por eso que le estamos pidiendo incluso que haya una mayor consolidación que lo que es inteligencia. Es decir, hay muchas acciones que tenemos que hacer y yo, de manera personal, le estoy pidiendo al propio ministro. Dentro del petitorio de declaratoria de emergencia se busca formar en Jaén unidades especiales en torno a la policía. ¿Usted considera, gobernador regional, que la declaratoria de emergencia en Jaén ya no es necesaria a estas alturas? No, yo creo que sí, porque fíjate que hay que ver el tema de criminalística, hay que ver el tema de lo que es la inteligencia y también renovar el personal. O sea, hay que incrementarlo y renovarlo en algunos casos. Y, por supuesto, seguir articulando los tres niveles de gobierno. Y hay algo que, fíjate que yo recuerdo de niño, aquí en Jaén, cuando había una persona que había robado algo, había hurtado, todo el pueblo lo seguía y al final se detenía a esta persona que había cometido ese acto ilícito. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la seguridad ciudadana es una tarea de todos, no solamente la policía, por eso hago la invocación también a nuestros vecinos y vecinas para que se sumen en esta tarea. ¿Se va a insistir entonces con el tema de la declaratoria de emergencia? Sí, yo voy a seguir insistiendo para, de esa manera, incrementar la parte logística, la parte operativa, la parte de inteligencia. Incluso yo siempre le he manifestado, tenemos que ir más allá del coresec, si no hay que hacer un consejo ya macro-regional, articular con la región Lambayeque, con la región La Libertad, la región Piura y Amazonas, porque hemos visto que hay bandas delincuenciales que se trasladan por estas regiones. Hay inteligencia y Policía de Carreteras tiene que hacer un trabajo mayor, transparente y con mayor eficacia. Finalmente, para cerrar esta entrevista, en su último año ya de gestión, estimado ingeniero, ¿cuáles son los proyectos que se dejan para Cajamarca emblemático? Mira, hay varios proyectos. Yo estoy muy complacido, por ejemplo, en el sector agrario, hemos hecho toda una revolución que tiene que ver con la parte de la agricultura, la revolución azul, que tiene que ver con reservorios, tiene que ver el poncho verde con reforestación, hemos plantado muchos árboles en toda la región, y las cochas también, que tiene la segura hídrica, y por otro lado también el plan amanecer, que tiene que ver con la ganadería, y la agricultura familiar. Y en el sector salud, la verdad que hemos dado gran avance, muy avance, creo que nunca he visto antes en nuestra región. Estamos construyendo el hospital de Sainazo, pusimos en operación en nuestro hospital de Jaén, estamos construyendo el hospital de Cuterbo, el hospital de Mamamarca, con PRONIS también este año debemos estar iniciándolo. Estamos haciendo el expediente del Simón Bolívar en Cajamarca, también nuestro módulo de oncológico y hemodiálisis allá de Cajamarca, de la región, también estamos elaborando el expediente de Celendín, el expediente de Chota, y en estos días se han adjudicado 42 ambulancias para las 13 provincias, y estamos también viendo el tema de la modernización como la digitalización de historias clínicas electrónicas. Y igual en carreteras hay electrificación, por ejemplo, con las comunidades de acá, de nuestra ciudad, de la provincia de Jaén, estamos buscando la electrificación que falta todavía. La cuarta etapa, incluso la próxima semana, con el profesor Asenjo y el amigo Mendoza, estamos viajando a Lima para ver cómo está ya la parte final del expediente y el financiamiento, y de esa manera ya cerrar la brecha de electrificación aquí alrededor de Jaén. Finalmente, como político también y como gobernador regional, el análisis de la crisis política nacional por la que atravesamos, se anunciaba inclusive una protesta por parte de gobernadores regionales a nivel nacional, porque esta situación de crisis dificulta que muchos proyectos salgan adelante y logren. Yo estoy muy preocupado porque los políticos en general, incluso me hago una autocrítica, hasta hoy no entendemos qué es la política. Lo que estamos haciendo ahora no es política, es cualquier cosa menos política. Y eso está generando una inestabilidad que a la vez genera una seria crisis en la ejecución de obras. Por ejemplo, es el señor viceministro que hoy lo hemos acogido acá con mucho cariño y mucho respeto. No sabemos qué tiempo va a ser viceministro. Y por otro lado, el tema de la vacancia en tema del cierre del Congreso, el tema que se vayan todos. Yo en lo personal estoy en contra, no estoy de acuerdo, perdón, con la vacancia presidencial, con el cierre del Congreso, o que se vayan todos. Yo no estoy de acuerdo con ninguno. Yo creo que el pueblo ha elegido a los señores congresistas y al presidente de la República por cinco años. Y esperemos que ellos más bien busquen el consenso para el bienestar de nuestro pueblo, porque hoy, más que nunca, tenemos que ponerlos de acuerdo en función del bienestar nacional. ¿Cómo explicarle también a estos políticos y a la población lo que afecta realmente esta crisis económica en poblados, en ciudades, en caceríos como este? Es un tema que yo siempre he dicho. De acá, de Cajamarca, vemos muy lejos a Lima. Y de Lima, ¿nos miran de reojo? O a veces, a veces ni siquiera nos miran. ¿Y eso por qué? Porque simple y llanamente, ellos tienen una agenda distinta. Nuestros hermanos del campo, de las provincias en general, estamos en una frecuencia distinta a los que están en Lima. Acá, en estos momentos, muy pocos están interesados en la vacancia, cierre del Congreso, que se vayan todos. Todos estamos pensando en el día a día, cómo sacar adelante a nuestras familias, cómo generar empleo, cómo cerrar la brecha de infraestructura, tanto en electricidad, en agua y saneamiento. Y esa agenda, lamentablemente, hay muchos políticos que no lo tienen dentro de sus prioridades. ¿La auto-evaluación también para Acción Popular? Bueno, en mi partido estamos atravesando, y todos lo saben, que estamos atravesando por una seria crisis. Una crisis que es el reflejo de una crisis también del sistema de partidos políticos. Somos el único partido tradicional que está vigente, el APRA desapareció, el PPC desapareció, Patea Roja desapareció. De esos partidos tradicionales somos el único, y ya tenemos más de 60 años. Y, sin embargo, la crisis que golpea al sistema de partidos políticos también golpea a mi partido. Y ahí estamos en unos debates internos muy intensos, que yo creo que en los próximos días debemos dar una muestra distinta a la que estamos dando hoy. ¿Cómo partido? ¿A favor o en contra de la vacancia? Como te dije, en lo personal, no estoy a favor de la vacancia, no estoy a favor del cierre del Congreso, ni que se vayan todos. Para mi parecer es que el pueblo ha votado a los señores congresistas, a los presidentes de la República, por cinco años. Eso hay que respetarlo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!